que sabe tener la pelota, pero que ve una defensa, y ojalá que estos partidos se ratifiquen lo que pensamos. Estén correctas, rueda la pelota en el Marcelo, con las manos, el servicio. Cubriendo la pelota ahora Juan Ramón, comete la falta Johnny Neverón. Sigue la lucha, no se detiene el juego. Eduard Reyes, devolución, no hay falta, no hay nada, se pierde por la última línea. Izquierda mete el rezago, Jerry, la pelota al área, y el disparo de Altamirano. Era la primera, la primera ocasión de peli. Lo deja solo, ¿no? Altamirano quiere definir de primera, pero... Atención con este balonazo, Jerry Benz, Mirano, este filtra la pelota y parece que no hay fuera de lugar. Jerry Benz en el área. Demoró Jerry, no sacó el pase, y Lesbic Medina. La boca se complica la defensa, machuca, machuca. Hubo falta. Quiero verla de nuevo. Y gol. ¿Y qué reclamaba, Pato? Pero... Y ahora sí al ataque, Jerry Benz le devuelve a Félix, atención porque está el primero. Así. Ya hizo el enganche, ya aceleró, ya cambió de ritmo, recibe la falta José Mario Pinto. Y esto es tiro libre, tiro libre. Ya le tocaron el balón, Jerry Benz, no hay fuera de lugar el disparo. Es que fue de un defensor que salió la pelota. Sí, ¿qué pasó ahí? Y a la baja, Edu Reyes. Lo marcaba Pinto, le cometió la infracción. Y habrá una... Y vuelve a ganarle Pinto, filtrando la pelota, demasiado larga. Portillo se la deja, Patón levanta, Patón Mejía, aquí puede ser... En cara, amaga, ahora sí, Jerry con el disparo... No, la tapurgueta, voló sobre su costado derecho, hizo contacto con la pelota. Estaba el primero de la Olimpia. En los linderos del área, equivocan en el pase, el Tamirano que recupera. Ya controla Baptiste. Elegantemente se quita la marca de Justin Arboleda que le termina cometiendo infracción. No le gusta para nada. Y ahí va de nuevo Machuca. Y aquí está Machuca, quería juntarse con Juan Guillén. Ataca la UPN, viene al centro, está habilitado. Señoras y señores, hay una posición adelantada por parte de Juan. Se frena Machuca, el cambio de banda es para la subida. No deje rebotar el balón, defensa. Aquí está peleando a... Balonazo largo de Oviedo. César Guillén de cabeza. Terminaba chocando con Javier Portillo. Y parece que tiene que ingresar ya la asistencia. Aquí está Olimpia saliendo ya con paz. Hay una infracción en contra de Altamirano. Otagua. Aquí viene UPN, el centro. Señoras y señores, hay penal. No, había posición adelantada antes. Aptiz, atrás nuevamente con Arqueta. Lo apuraron ahí al guay. Juega con Patón Mejía. José Mario Pinto. Pelea Pinto. Terminó cometiendo infracción, tiro libre para UPN. Este Reyes, reventando el esférico. A terminar las jugadas, a generar el peligro que desean. Muchas faltas, mucho balón en el centro de la cancha. Beneficios. Ficosa Seguro, la mejor aseguradora del país. Viene la Olimpia. Ahora, el ritmo de partido cambia. Y recibe la falta de Pineda. Sí, señor. Usted también. Pinto. Despeja. Jerry Díaz. Jerry que la disputa. Comete falta sobre Jonathan Paz. Mario Pinto ahora. Sigue la posibilidad. Y hay una falta. Y hay posibilidad de tiro libre. Tarqueta María también. A ver. Pasa Jerry, Johnny Leveron. El disparo. Queda la pelota suelta. Ahora sí la atrapa Arqueta. Optó por un tiro raso debajo. Quiso sorprender. Quiso sorprender, pero... Muy débil el remano. Oviedo. Y esto... ¿Qué es? Abajo. Recuperaba Pineda de nuevo. Lo vuelven a votar. Esta vez fue el Machuca Ramírez apoyando en labores defensivas. Van los lobos. Van al ataque. El disparo bloqueado. Corriendo por el balón Eddie Hernández. Axel Gómez en la cobertura. En juego. A ver. Encare. Pinto. Encare. Mete el servicio. A nadie. No encontró destino con pierna zurda. A ver contra Axel. Va por izquierda. Josman Figueroa. El disparo. Y así un efecto que complicaba Arqueta. Este reacciona. Y le envía el tiro de esquina. Y le envía el tiro de esquina. A las manos de Mengíbar. Sale jugando Mengíbar. Aquí viene el tiro de esquina. Aquí viene el centro. El cabezazo. El toro Benguche que no deja salir esa pelota. Pero estaba en posición adelantada. Josman Figueroa. Base para el toro que no llegó. Axel Gómez. Va a luchar por esa pelota. Aquí hay una infracción en contra de los lobos. Así lo está marcándose ahí. Tiro libre para el conjunto. Esa puta que tiene esa estatura. Figueroa. Hay una infracción por parte de Figueroa. Se va. Se va la falta. Juega en corto para José Mario Pinto. No pudo controlar ahí la pelota Félix. Y comete infracción en contra del Machuca. Y así es más difícil. Peleando ya Vanegas. Gana UPN. Balonazo largo. Viene el centro. El que pasa el peligro en el arco blanco. Ahí se lamenta Mengíbar. Se queda golpeado de un contacto. No se levanta. Bien. Benguche se saca la marca de dos. Levantó el centro. A las manos de Mengíbar. Balonazo largo de Mengíbar. Pone a correr ya José Mario Pinto. Se le escapó esa pelota Pinto. Y que el empate en San Pedro tampoco es una locura. O sea, está dentro de una alta posibilidad. Sí veíamos lejana, ¿no? El viernes en el fútbol a fondo. Esa posibilidad del vida. Pero el fútbol dando resultados, dando sorpresas. El maratón también se está beneficiando de estos dos empates momentáneos. En Dan Lí y en San Pedro Sula. Aquí está Reyes jugando ya con Hélder Torres. Baptiz. Últimos minutos de juego en Dan Lí. Jugaremos hasta el minuto 94. Viene Boden. Sigue con balón dominado. Los lobos de la UPN. Torres. Reyes. De derecha. Pasó cerca ese remate por parte de Eduard Reyes. Se salvó en Olimpia. Se salvó. Y es que es un buen movimiento. Y regresa por el sector central. Le dan el balón y queda de frente a portería. Se salvó Olimpia. Que cerquita ha estado. Pero tenemos el tiempo de Movesa. No importa si está.